subete lo lindo yo empecé viéndome así yo estoy grave hoy y te voy a mostrar cómo terminar viéndote así ya te suscribiste a mi canal si no lo has hecho todavía hazlo ya y la campanita importante para que te enteres cada vez que subo nuevos vídeos el maquillaje de hoy es para un look juvenil que te veas rejuvenecida descansada fresh natural sin parecer que estuviste horas maquillándote para que te veas bella y que parezca que lo hiciste sin esfuerzo porque naciste así necesito disimular enrojecimiento manchitas oscuridad por los agrandados bolsitas líneas de expresión quien dijo yo yo pero vamos a resolverlo rápidamente es más con bandita puesta vamos a trabajar bueno ya me está quedando poquito pero es que realmente me encanta es el tinted moisturizer de nars el color es el saint moritz es una tonidad medium como un medium beige se ha convertido en uno de mis favoritos porque tengo varios pasos en uno y saben que eso me encanta es filtro solar sirve también como humectante me ayuda a emparejar el tono de la piel porque tengo varios que son rojitas y también me sirve prácticamente como un primer para rellenar esos poros que se ven un poco agrandados yo espero que me quede suficiente para hacer este vídeo lo aplicas en todo el rostro porque recuerden que esto es un humectante este humectante con tinte está sustituyendo la base no estoy utilizando una base para esto fíjense como ya se ve emparejado el tono de mi piel y es un humectante con tinte o sea no es una base que va a cubrir muchísimo pero si tiene cobertura es una cobertura liviana a mediana ahora voy a aplicar el concealer o el corrector este es un clásico que hace más de 20 años estoy usando se llama maqui complete de lancome me gusta porque tiene buena cobertura y también ayuda con las líneas de expresión porque tiene tratamiento no es muy seco pero tampoco es grasoso o sea que se va a quedar bien puestecito durante todo el día y no se te van a formar esas grietas que tanto molestan y recuerden que el concealer o el corrector no solamente es para el área de los ojos podemos usarlo en todo lugar donde querramos disimular un poquito el enrojecimiento si tienes alguna imperfección esta cosita me salió y no se me acaba de ir donde quieras tener un poquito de claridad también puedes utilizar el concealer en esta área es donde muchas tenemos las líneas de expresión y la claridad va a ayudar a disimularlas así que por eso aplique un poquito de concealer en esa zona siempre me preguntan por qué uso este dedo y digo es que este me lo fracturé hace unos años atrás corriendo detrás de mi hijo felipe en el cine y no me funciona muy bien así que por eso uso este dedito del medio pero realmente es más recomendable usar este de aquí el del corazón el que llaman el dedo del corazón o del anillo ya esa ojerita que me molestaba no se está notando para mí siempre es importante tener claridad en esta zona por aquí y debajo de los ojos pero tampoco queremos que se vea demasiado blanco así que mucho cuidado con eso que en el afán de esta parte de las ojeritas te dejes eso blanco porque entonces estamos yendo de un extremo a otro de oscuridad a demasiada claridad y queremos llegar a un punto intermedio a veces si me ven la cara muy clara es porque tengo unas lucecitas que me aclara mucho el rostro pero si me ven a esta a esta distancia van a notar que el color es el correcto hoy voy a usar blush en crema porque los en crema porque hace que la piel se vea luminosa porque el colorcito como que brota de la piel y no se ve superficial a diferencia de los blush en polvo que a veces quedan encima de la piel el blush en crema hace que se vea a través de la piel el color este es uno de bobby brown es un colorcito coral se llama sheer coral y da ese brillito así como como si de momento uno se fuese a sonrojar un poquito a mí me gusta aplicarlo con el dedo lo hago empalmaditas y tienes que asegurarte que quede bien parejito el color que después no se vea como un parcho hay que practicar un poco lo que me sobra lo aplico el área del párpado si tienes problemas de resequedad en la piel el blush en crema es perfecto para ti si de lo contrario tienes la piel grasosa busca una formulación de blush en crema que sea mate y siempre el colorcito en los cachetes te hace ver más juvenil así que no le tengas temor al blush yo sé que hay mujeres que no les gusta pero yo sin alegría no puedo vivir para mí el blush en la alegría es lo que nos da como que ese up tampoco es que exageres y parezcas una muñeca pero sí lo suficiente para que te veas un poco sonrojada en esa área hay que sellar así que para eso tengo el polvo suelto translúcido de laura mercier también se llama ser in power no hay que aplicar mucho no es que vamos a parecer mallorcas a veces yo veo que se ponen tanto polvo voy a aplicar un poco del mismo ser in power debajo de los ojos pero un poquito nada más y en esta zona donde quiero tener un poco más de claridad y se me cae todo esto no es fácil bueno voy ahora con la sombra solamente voy a usar dos tonalidades de sombra esta que está aquí que es la vanilla de mac un tono clarito y voy a usar este otro que se llama wedge también es de mac un colorcito taupe te puede funcionar bien las dos son sombras mate voy a aplicar el tono más claro en el párpado móvil yo tengo los ojos un poquito hundidos así que me ayuda mucho a aplicar claridad en esta parte del párpado me abre el ojo y como lo que quiero es que mis ojos se vean despiertos que se vean descansados justo debajo de la ceja aplico un poquito de ese tono claro para levantar la ceja así también el ojo se ve más abierto y más despierto ahora aplico el tono más oscurito el wedge en la misma cuenca del ojo y lo llevo un chin hacia adentro aquí en la esquinita hay que subir un poquito la sombra para que el ojo se vea más rasgado y así va quedando y no hay que hacer más nada en cuanto a sombras y voy a aplicar un poquito de delineador aunque a mí me gusta usarlo así también me gusta usarlo bien clean sin ningún tipo de línea pero voy a aplicar un poco de delineador marrón en las esquinitas por aquí donde levantar un poquito el ojo no queremos ojos tristes así que nos levantamos las líneas endurecen y por eso casi siempre trato de usar bien poco liner a menos que sea que me voy a hacer un cat eye o un smoky eye y prefiero usar sombras la sombra siempre se ve más suave y un truquito que voy a compartir con ustedes es que la máscara puede también servir como una especie de eyeliner en las pestañas de abajo cuando aplicas la máscara bien pegadito al borde de las pestañas automáticamente ya va definiendo más la parte de abajo del ojo solo voy a aplicar una capa hoy porque esto es un maquillaje más bien de día importante no pintarte las cejas hacia abajo siempre un poquito hacia arriba porque si no el ojo se ve triste también tampoco tipo spock pero la puedes alargar un poquito y yo voy rellenando las áreas donde me faltan pelitos este es el brow definer de anastasia en soft brown el color de labial que usas te puede envejecer el color correcto te puede hacer lucir mucho más juvenil yo soy de las que tiendo a usar mayormente colores claros de vez en cuando me tiro un rojo porque hay que hacerlo de vez en cuando pero el rojo endurece es la realidad este es mi lip gloss super favorito este es un anuncio no pagado es el Revlon Ultra HD Lip Lacquer en Spicy Topaz este color me fascina es un colorcito nude bien lindo y lo que me gusta de este gloss es que es doradero no reseca los labios me encanta la formulación porque no se siente demasiado sticky humecta los labios pero tampoco es uno de esos gloss que te comes en 3 minutos transformada ahora sí que me siento que me subí lo lindo y tú estás lista para subirte lo lindo también espero que quedes espectacular con estos consejitos porque yo creo que todas tenemos que subirnos lo lindo y ya está maquillaje terminado creo que resolví varios problemas ya los ojos se ven más despiertos la piel se ve saludable y parejita y yo no sé si tú lo ves pero yo por lo menos siento que me subí lo lindo y eso es lo importante súbete lo lindo tú también no es complicado y la clave está en que uses tonalidades naturales que no te cargues de maquillaje y bien importante la felicidad cuando somos felices cuando sentimos alegría de corazón se nos refleja en nuestro rostro el maquillaje es una ayudita definitivamente pero subirte lo lindo no solamente es maquillaje espero que quedes espectacular con estos consejitos hay algunos días en que es necesario ¿ya te suscribiste a mi canal? si no lo has hecho todavía hazlo ya y la campanita es importante para que te enteres cada vez que subo nuevos videos me encanta escuchar de ti así que déjame tu comentario gracias por haber compartido este ratito conmigo y será hasta la próxima chao